Cedro Yusaid, a través del programa Alianza Crece, realizó un encuentro de comités de aliados de la red de telecentros de la Amazonía en Trapoto, con la finalidad de capacitar a los jóvenes y trabajadores de dichos telecentros de la provincia de San Martín, Paolo Valderrama Montes. Responsable de la charla, habló sobre la importancia y la participación de los miembros de la Asociación de Comités de Aliados para un Menor Desempeño de su Labor. Por su parte, Eduard Vargas Cabrera, representante Cedro, dio cuenta sobre la actividad y el trabajo en sí, que realiza el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas. El Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, Cedro, realiza constantes capacitaciones a favor de las poblaciones vulnerables y muy pronto se realizarán capacitaciones de prevención del abuso de drogas en los colegios. Cedro viene trabajando actualmente ya 36 años en la región, bueno, a nivel del Perú en este caso, hace poco ha sido el aniversario de nuestra institución, 36 años apostando por el desarrollo de diferentes regiones en el Perú. Más de 20 años trabajando en la región San Martín con diferentes proyectos, ¿no? Uno de los proyectos más grandes que tenemos actualmente es el proyecto Alianza Crece. También estamos desarrollando el proyecto Alianza por la Amazonía, ¿no? Que tiene que ver un poco con la recuperación económica post-COVID o post-pandemia, se podría decir. Así como estos proyectos, también seguimos atendiendo la parte de prevención del abuso de drogas. Proyectos trabajando con jóvenes, adolescentes a nivel de Lima y muy pronto a nivel de la región San Martín, trabajando con colegios en temas de comunicación y prevención del abuso de drogas, como acabo de comentar. Bueno, actualmente venimos desarrollando, bueno, el día de hoy venimos desarrollando un taller que involucra actores sociales, actores líderes comunitarios, en este caso que vienen colaborando con Cedro, colaborando con los proyectos que desarrolla Cedro y los cuales pues han sido ejes fundamentales, han sido los pilares para que los proyectos puedan seguir teniendo esta sostenibilidad y ser sustentables también al mismo tiempo. Gracias también a diferentes aliados que tenemos, entre ellos las municipalidades, los gobiernos locales específicamente, ¿no? Que también apuestan por seguir contribuyendo al desarrollo de la comunidad desde el sector público, ¿no? Y nosotros desde el sector privado. Diferentes alianzas que venimos realizando con muchas instituciones a nivel de programas, también articulamos con Alianza Cacao, Alianza Café y programas del Estado, ¿no? Como Programas Juntos, Pension 65 y otros programas más que al final unimos esfuerzos con un solo objetivo, ¿no? Seguir contribuyendo al desarrollo social y económico de nuestras comunidades.